Salut chers étudiants, hola queridos estudiantes, maintenant on vera la negación, hoy veremos la negación, en la página 28 de su texto usted tiene una explicación acerca de este tema, en idioma francés tenemos dos negaciones, en el ejemplo je ne suis pas étudiant, yo podemos ver claramente delante del verbo tenemos la primera negación que es ne y después del verbo tenemos la negación pa, en el otro ejemplo il n'habite pas a loja, tenemos la negación en apostrofe porque el verbo sigue con vocal o h y luego tenemos la otra negación pa, entonces si tenemos en la oración afirmativa je suis professeur, la oración negativa, sería je ne suis pas professeur, en otra oración je regarde la televisión, yo miro la televisión, la transformamos a negativa y tenemos je ne regarde pas la televisión, recuerde en francés tenemos dos negaciones, ne que va delante del verbo y pa que va después del verbo, tome en cuenta que oralmente usted puede omitir la primera negación, es decir ne, pero solamente en forma oral, en forma escrita deben ir las dos negaciones, veamos el ejemplo como sería oralmente, el primer ejemplo je ne suis pas étudiant, usted podría decir je suis pas étudiant, omitiendo la primera negación, en el segundo ejemplo il n'habite pas a loja, oralmente il n'habite pas a loja, ahora tome en cuenta lo siguiente, aquí tenemos dos puntos, si a usted le hacen una pregunta utilizando los artículos definidos le masculin, masculino, la feminin, femenino, el apostrophe, que puede ser en los dos casos masculino, femenino y le artículo definido plural, la respuesta negativa usted la va a utilizar pas le si es masculino, pas la femenino, pas el apostrophe masculino, femenino o pas le si es plural, veamos el ejemplo, vous avez la televisión, non, je ne pas la televisión, tome en cuenta que el artículo la lo repetimos en la respuesta negativa, veamos otro ejemplo, tu as le vélo, tu tienes la bicicleta, la respuesta negativa sería non, je ne pas le vélo, también repetimos el artículo, ahora veamos el segundo punto, si a usted le hacen una pregunta utilizando los artículos indefinidos, en este caso an, que es el artículo indefinido que corresponde a uno, un artículo indefinido que corresponde a una y de artículo indefinido que en español lo traduciríamos como unos, unas, recuerde, usted va a responder pa de o pa de apostrophe si empieza con vocal o h, tome en cuenta que como en el ejercicio anterior, utilizando los artículos definidos, usted repitió los artículos, en este caso ya no va a repetir los artículos indefinidos, solamente va a responder con pa de o pa de apostrophe, veamos el ejemplo, vous avez une voiture, la respuesta negativa, non, je ne pas de voiture, recuerde que ya no repetimos el artículo como en el caso anterior, vous avez une voiture, tenemos el artículo indefinido, la respuesta, non, je ne pas de voiture, tome en cuenta, no lo olvide, merci.